¿Qué es la Olimpíadas Especiales? ¿Qué es la Olimpíadas Especiales que estamos ahora mismo viviendo en el Parque del Este? Y hacer partícipe a la gente, porque muchos no han estado en contacto con esa realidad, no ven esas necesidades. Cuando uno los pone sobre la mesa, entonces se saborea mejor como país. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es que estoy muy emocionada y agradecida también al país y al gobierno por lo que ha sido esta cálida bienvenida. Empezamos el día domingo con lo que fue la ceremonia de inauguración en Parque del Este, con un estadio totalmente lleno, no solamente de personalidades y representantes de gobierno, sino de la comunidad en general, que es solo lo que estábamos buscando justamente. Más de 4.500 personas estuvieron con nosotros allí, dándole la bienvenida a esos 30 delegaciones de atletas que venían de diferentes partes del mundo. Y fue, como tú dices, una celebración. Y ha sido una celebración durante toda esta semana del espíritu deportivo, de valentía, de coraje, pero sobre todo de inclusión. Donde todos hemos tenido la oportunidad de experimentar a través de las competencias, a través de los eventos paralelos que hemos tenido en liderazgo inclusivo, en educación, en salud. Cómo todos juntos, respetando lo que son los valores de la diversidad, podemos hacer un mundo mejor. Así es. Y bueno, para que la gente entienda, ustedes están mirando las imágenes de las Olimpiadas Especiales. Las Olimpiadas Especiales, que comenzaron desde el fin de semana y terminan mañana, son un evento que ha unido a jóvenes atletas de 50 países, ¿verdad, Claudia? Es correcto. Unos 50 países, pero todos estos jóvenes tienen la caracterización especial de que tienen algún tipo de discapacidad, pero han sido formados como atletas. Un ejercicio de inclusión de toda Latinoamérica en el que República Dominicana se hace sede. Esto tiene un valor incalculable para comenzar a nosotros a formarnos también como sociedad en esos niveles de aceptación y de formación. Claudia, ¿qué ha ocurrido después de esa gran apertura en la que fuimos partícipes? ¿Cómo ha sido la agenda de esta semana? ¿Se ha mantenido la asistencia? ¿Y cuál ustedes creen que ha sido el gran logro de ver a todos estos muchachos juntos? Bueno, correcto. Después de la ceremonia de inauguración, tuvimos también la apertura del Congreso Global de Atletas Líderes, donde atletas de más de 50 países se han convocado y ellos tienen no solamente la capacidad de competir, sino que han sido desarrollados, como tú bien mencionabas, en habilidades de liderazgo. Vienen para comentar a la organización y a todos los participantes, líderes de diferentes sectores internacionales de la comunidad, de cómo ellos ven la mirada a los próximos 50 años de nuestra organización y de qué esperan de la sociedad y de la comunidad para que realmente los puedan incluir a la sociedad. Eso es uno de los eventos que tuvimos y que ha empezado desde el día lunes y que ha transcurrido durante toda la semana. Igualmente tenemos una feria de salud, donde con más de cuatro disciplinas clínicas hemos estado haciendo revisiones gratuitas a los atletas que están participando, porque muchas de sus características o sus condiciones médicas a veces son adjudicadas a su discapacidad cuando no tienen nada que ver con su condición. Y evidentemente hemos tenido lo que es el torneo internacional de tenis en las canchas de Parque del Este, donde más de 30 países o atletas de 30 países han estado compitiendo en diferentes niveles de habilidad. Como te comentaba antes del corte, pues nosotros tenemos atletas que vienen a competir y que han entrenado por muchos meses para estar aquí en un evento que es avalado por la Federación Internacional de Tenis y donde tenemos diferentes niveles de habilidad para que ellos puedan demostrar sus habilidades y lo que han logrado durante estos meses de largo entrenamiento. Y sobre todo lo importante es que hemos tenido mucha participación, alta participación comunitaria. Hemos visto como muchas partes de la sociedad, no solamente nuestros colaboradores, sino los mismos alrededores, la gente que está alrededor de la comunidad de Parque del Este, se ha convocado para poder vitoriar a los atletas, para poder aplaudirlos y sobre todo para experimentar con ellos. Porque en Olimpiadas Especiales decimos que esos paradigmas y esos prejuicios solamente podemos romperlos al poder vivenciar y experimentar junto a una persona con discapacidad, que al final todos somos iguales. Tenemos habilidades diferentes. Tengo ansiedad de que me respondas algo. Al entrar al portal de la vicepresidencia veo que hay un lenguaje especial para vitorearlos a ellos. ¿Ustedes se refieren a que no es sano adularlos aún después de que hayan ganado, por ejemplo, una competencia? ¿De qué se trata esto? Porque hay mucha gente que no sabe cómo funciona mentalmente el estímulo en alguien que tiene una discapacidad y uno entiende que eso es aumentarles la estima o algo así, pero ustedes tienen otra interpretación. Es correcto. La verdad es que nosotros lo que buscamos es que ellos sean tratados como iguales. Y al decir que sean tratados como iguales es que ellos no son especiales, no son ángeles en el cielo, no son personas que nosotros tenemos que llevar a un grado de valoración. Sobreestimulación, ¿verdad? Sobreestimulado, porque ellos lo que quieren es ser tratados como cualquier otra persona que tiene triunfos, que tiene desafíos, que también puede tener algún tipo de dificultades. Y allí es donde nosotros queremos que realmente la comunidad entienda que lo único que ellos quieren es tener acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Claudia, yo creo que a ti hay que dejarte aquí. Claudia debería quedarse con nosotros aquí, ¿verdad? Y dime algo, ¿qué va a heredar República Dominicana de manera permanente después de esto? ¿Con qué nos quedamos de todo esto? Aparte de la experiencia, ¿esto deja una logística? ¿De qué se trata? Sí, es correcto. Nosotros cada vez que hacemos alguno de estos eventos buscamos que haya un legado para la comunidad. Porque no se trata solamente de traer esta plataforma internacional, muchos invitados y después irnos y aquí no pasó nada. Creo que hay muchos legados que se van a dejar. El primer legado definitivamente un alto y mayor compromiso por parte del gobierno que hemos visto liderado por la señora Cándida Montilla Medina, donde hemos podido vivenciar con ella su poder, su calidad humana y de todo su equipo de trabajo. Es decir, ahí nos estamos dando cuenta que realmente hay un plan de inclusión que va mucho más allá de ser un país anfitrión. Como legado también estamos dejando unas instalaciones deportivas en Parque del Este que han sido totalmente renovadas para este evento y que esperamos definitivamente que puedan ser del uso de la comunidad posteriormente. Seguro. Y sabemos que así va a ser porque el Ministerio de Deportes ha estado realmente muy comprometido en que esto así sea. Y también estamos dejando un know-how, un conocimiento dentro de la institución a nivel deportivo, dentro de la misma institución a nivel de inclusión, de cómo tratar a las personas con discapacidad, de cómo manejar un tema de espacio deportivo donde haya acceso para el deporte para todos. Entonces creo que son legados muy importantes y sobre todo, Adis, el legado que para nosotros es indispensable es abrir esas mentes y esos corazones a aquellos que no habían tenido la oportunidad de experimentar este tipo de experiencia. Creo que ese legado humano es el legado más importante, más allá de las instalaciones, más allá de las edificaciones, más allá de la política, que realmente las personas entiendan que todos tenemos la misma oportunidad y que todos podemos lograr algo dentro de nuestra sociedad si realmente se nos abre esa puerta porque las mayores fronteras son las mentales. Las fronteras las tiene realmente la sociedad, no las tienen las personas. Entonces, discapacitar esas barreras que nos llevan a tener esos obstáculos es lo que nosotros tenemos que lograr habilitar a cualquier persona que tiene cualquier tipo de nivel de habilidad, seas tú, seas yo, a lograr su mayor potencial. Claudia, con la experiencia que tienes, yo creo que todas las familias que tienen en su seno algún miembro con una condición especial deberían escuchar a alguien como tú, compartir experiencias y aprender porque este tema de la inclusión aquí es muy nuevo todavía. Hay mucha gente que no ha podido participar por la distancia, por los compromisos de trabajo, mamá trabaja, papá trabaja y tienen a un miembro especial que quisieran, que hubiese estado ahí pero no ha sido posible. ¿Qué podemos decirles de experiencia a la gente que nos ve ahora y que pudiese quedarse con un legado por lo menos del mensaje? Correcto. Bueno, de hecho, qué bueno que me preguntas. Nosotros estamos desarrollando el día de hoy en la tarde un foro de familias justamente que se llama Habilidades Adaptativas para una Vida Independiente y creo que es uno de los mayores desafíos o las mayores preocupaciones de un padre que tiene un hijo, un hermano con discapacidad dentro de su familia. ¿Qué va a pasar con mi ser querido cuando yo no esté? Porque siempre como padres tenemos ese anhelo de que nuestros hijos tengan lo mejor o tengan mejores condiciones de las que nosotros tuvimos. Entonces creo que allí definitivamente hacer un llamado a todo miembro de familia, a toda la comunidad que si no han podido estar con nosotros durante esta semana, no se preocupen porque hay un plan de trabajo posterior a este evento. Nosotros vamos a seguir trabajando con el gobierno, vamos a seguir trabajando con el ministerio. Aquí queda nuestra representación nacional de Olimpiadas Especiales República Dominicana y nosotros tenemos a nivel internacional un alto compromiso de seguir trabajando conjuntamente con ustedes. ¿A qué hora es el foro de hoy? El foro hoy empieza a las 3 y 30 de la tarde, va a ser en el Hotel Crown Plaza. Allí vamos a estar con la Primera Dama y vamos a estar también con una serie de expositores que van a estar hablando justamente del desarrollo de esas habilidades que le permitan a la persona con discapacidad intelectual tener una vida independiente. Así que nosotros vamos a seguir el trabajo. ¿Tiene un costo este foro? No, es totalmente gratuita la entrada. Importante esta información. Crown Plaza, 3 de la tarde. Exactamente, en Crown Plaza, en la avenida Washington, ahí vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 5 y 30 con una serie de expositores internacionales que vienen a compartir su experiencia y que definitivamente el que entra a Olimpiadas Especiales, a Adis, no sale a Olimpiadas Especiales. ¡Guau! Así que ellos van a seguir con nosotros trabajando, con el gobierno, con todo aquel que se quiera sumar, porque esto es un trabajo de unión de voluntades y lo que queremos es que se una más el país. Ustedes los dominicanos son sumamente cálidos. Tú dices, ¿qué quieres que me quede? Yo quiero quedarme. Todos los que han estado acá. Invitada, la invitación está. Sí, la verdad que muchísimas gracias. Yo quiero agradecer profundamente a todo el pueblo dominicano, a los medios de comunicación, porque también nos han acompañado de una manera muy importante durante toda esta semana y sin ustedes nosotros no podríamos llevar este mensaje, no podríamos darle voz a nuestros atletas y a todas estas personas con discapacidad. Claudia, ¿y qué nos queda por vivir en estas Olimpiadas Especiales? ¿Cuál es la agenda hoy, mañana? Porque es importante que ustedes sepan que no necesitan tener un miembro especial en la familia para ir a participar de esta fiesta que es historia en República Dominicana, porque no habíamos tenido un evento de esta categoría antes y es de una dimensión internacional. Entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es la agenda de hoy y de mañana? Bueno, ya se nos está acabando la semana. Estamos tristes por un lado porque realmente ha sido una celebración interesante, importante para todos nosotros. Hoy tenemos el foro, como te comentaba, el día de mañana a las 6 de la tarde tenemos en Parque del Este nuevamente lo que es la ceremonia de clausura de este gran evento y estamos ya en lo que es la celebración de la entrega de las últimas medallas. Las medallas que se han llevado todos nuestros atletas incluyendo, evidentemente, atletas dominicanos que están todos muy contentos por esos grandes logros que han cosechado durante esta semana. Así que básicamente son dos días más, dos días más de competencia, de este foro de familia y de la clausura de lo que va a ser esta semana de inclusión que hemos tenido aquí en República Dominicana. ¿A qué hora es la clausura y es abierta? También es abierta. Estás mañana igualmente a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Ahí te veremos en tenis, cachuchita, camiseta, deportiva, correr juntos. Sí, es una celebración ya. Realmente, pues allí vamos a estar los que tendremos que dar los discursos finales de celebración y de clausura. Vamos a estar entregando la bandera a la Primera Dama en honor a todo lo que ha sido el país anfitrión y en agradecimiento también la bandera de Olimpiadas Especiales cerrando este gran evento y esperando poder contar con República Dominicana no solamente a nivel de plan de gobierno sino también en lo que van a ser nuestros Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en marzo del próximo año en Abu Dhabi donde el país también va a tener una delegación que los va a representar en diferentes deportes. Una buena noticia, excelente. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Claudia Echeverry se ha entregado en este proyecto de República Dominicana más inclusiva. Así que ha sido todo un éxito. Creo que no hay que argumentar mucho para entenderlo, agradecerte y esperar que todo esto continúe como una buena fiesta para el desarrollo nuestro. Bueno, muchísimas gracias a ti, al canal y a todos los medios nuevamente. Un placer estar aquí con ustedes. Así es, señores. Continuar entonces dando seguimiento y participando en estas Olimpiadas Especiales. Tienen el compromiso las muchachas de traernos a Doña Candy también para nosotros dar seguimiento a estos programas que hay mucho, hay mucho, hay mucho que hablar todavía. Continuamos en Enfoque Matinal con esta agenda que hoy está intensa.